... Buenos días y bienvenidos a este séptimo domingo de Pascua... ...Festividad de la Ascensión del Señor. Hoy nos encontramos en el Real Santuario y Monasterio de Nuestra Señora de Cortes... ...en la diócesis de Albacete, en un rincón de la Sierra de Alcaraz. La real e ilustre archicofradía de Nuestra Señora de Cortes... ...la Comunidad de las Dominicas de la Unidad... ...y el conjunto de vecinos y autoridades de la ciudad de Alcaraz... ...reiteran su bienvenida a esta Casa de la Virgen María. La realidad social del arciprestazgo de Alcaraz donde nos encontramos... ...se recalca en un territorio eminentemente rural, de montaña... ...y profundamente afectado por la despoblación. El Santuario de Cortes forma parte importante de los lugares históricos... ...de nuestra provincia. Aunque sin embargo, el hecho más singular aconteció el primero de mayo de 1222... ...cuando a un pastor de la vecina aldea de Solanilla... ...se le apareció en el hueco de una encina una imagen de la Virgen... ...que le encargaba el levantamiento del santuario que hoy conocemos... ...donde se obrarán, dice textualmente el relato, milagros en honor a mi hijo. Son ya pues 802 años de devoción y milagros, de esperanza y consuelo... ...entre los devotos y andantes que se acercan a la Casa de María de Cortes... ...desde los rincones más insospechados de la geografía española... ...comarcas manchegas próximas de Ciudad Real, provincia de Jaén... ...región de Murcia y Comunidad Valenciana. Todo ello puede comprobarse en las concurridas romerías... ...que se celebran aquí los días primero de mayo, 26 de agosto y 8 de septiembre. Damos comienzo a la Eucaristía... ...que presidirá el señor Obispo Emérito de Albacete, don Ángel Fernández Collado. Concelebran don Ramón Sánchez Calero, rector del Santuario... ...don Antonio García García, vicerector del mismo... ...y don Saúl Muñoz González, vicarrio parruccal del Arciprestazgo de Alcaraz. Canta el coro interparroquial Virgen de Cortes, dirigido por don Antonio Guerrero. ...y cantar a tu nombre, que bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu misericordia cada noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Yo sé que me quiere Señor, me alimenta mi alma. Yo sé que Tú me quieres Señor, me alimenta mi alma. Tu palabra me da vida, mi alma en ti confía, eres salvación cada día. Tu palabra me da vida, mi alma en ti confía, eres salvación cada día. Que bueno es alabarte Señor y cantar a tu nombre, que bueno es alabarte Señor y cantar a tu nombre. Tu palabra me da vida, mi alma en ti confía, eres salvación cada día. Tu palabra me da vida, mi alma en ti confía, eres salvación cada día. Tu palabra me da vida, mi alma en ti confía, eres salvación cada día. Tu palabra me da vida, mi alma en ti confía, eres salvación cada día. Tu palabra me da vida, mi alma en ti confía, eres salvación cada día. Tu palabra me da vida, mi alma en ti confía, eres salvación cada día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con vosotros. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el Templo Santo de Dios, Cristo, ten piedad. Tú que has descendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantemos el himno de alabanza, invocando a Dios Padre y a Jesucristo el Señor, sentado a la derecha del Padre, para interceder por nosotros. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Señor Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Dios todopoderoso, concédenos es sultar santamente de gozo y alegrarnos con religiosación de gracias, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria. Y adonde ya se ha adelantado gloriosamente nuestra cabeza, esperamos llegar también los miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguantad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con espíritu dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? les dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dios asciende entre aclamaciones al Señor, al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para vuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se siente en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables. Sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, con una sola en la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu, conclusión del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que cree sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpiente en sus manos y beben un veneno mortal, no les será daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos». Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Muy queridos sacerdotes concelebrantes, acólitos, vida consagrada, enfermos, personas mayores y aquellos que los cuidáis. Gracias a Trece Televisión podéis participar de la Santa Misa Dominical. Peregrinos que habéis llegado hasta este Santuario Mariano de Nuestra Señora de Cortes, en este paraje incomparable de la Sierra Albaceteña de Alcaraz. Hermanos y hermanas todos en el Señor. Con la celebración de la Ascensión del Señor estamos a punto de terminar el tiempo pascual. Contemplamos a Jesús en su partida y encomendando a los suyos la misión de ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Jesús se va, aparentemente los deja solos, ha llegado la hora de los apóstoles, de aquellos que durante tres años estuvieron con Él y se convencieron que vivir como Él vivió y anunciarlo a los demás merecía la pena. Ahora se dispersarán hasta los confines del mundo para proclamar las maravillas de Dios. Maravillas que en aquellos momentos no podían ni sospechar y de las que ellos serán los primeros testigos. Solo les queda una cosa, recibir el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo para que nazca la Iglesia, Espíritu que los lanzará a ser testigos de aquello que habían conocido, visto y sentido. Lo celebraremos el próximo domingo, 19 de mayo, día de Pentecostés. La valentía, la creatividad y la hermandad son las nuevas características de los seguidores de Jesús. El riesgo es constante porque tendrán que abrir una brecha en el centro del judaísmo y prolongar su testimonio en medio de todas las gentes y culturas. Su fidelidad les conducirá al martirio. En este tiempo de misión de la Iglesia, la presencia del Señor preside y acompaña a la comunidad de los suyos. Nos acompaña cada vez que nos reunimos a celebrar la Santa Misa, cada vez que participamos de la Eucaristía. Es como si Él quisiera recordarnos que está a nuestro lado, que quiere compartir lo que somos y lo que tenemos. De aquí que la Eucaristía sea el centro de la vida de los cristianos. Igualmente, la presencia de las personas que nos necesitan nos transmite también la cercanía del Señor. Para descubrir en ellos su rostro necesitamos mucha fe, mucho amor y además tener un corazón abierto por los sentimientos de solidaridad hacia ellos. Benedicto XVI, de feliz memoria, nos decía, La esencia de la Iglesia se expresa en esta triple tarea, el anuncio de la palabra de Dios, la celebración de los sacramentos y el servicio de la caridad. Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse una de otras. Esta celebración del triunfo de Jesús fija en el cielo nuestra meta. Es verdad, pero al mismo tiempo, desde su altura, el Señor nos indica el camino a seguir, pisando la tierra, caminando al lado de los otros, con nuestro estilo, con nuestra identidad, con nuestra identidad, pero codo a codo con todos los demás, sin considerarnos superiores a nadie, con la seguridad que nos da la presencia de ese Jesús junto a nosotros. Señor Jesús, lo mismo que a tus apóstoles, a nosotros también nos envías a ser portadores de tu mensaje a los sitios donde cada uno vive. Haz que nuestro testimonio se note no tanto por lo que decimos, sino en lo que hacemos. Que sean nuestras obras las que pregonen a los cuatro vientos que nuestra fe en ti es algo vivo y actual, algo que intentamos llevar a nuestra vida de cada día, con mucha ilusión, pero también con mucha humildad, porque siempre tenemos presentes nuestros fallos y pecados. Se lo pedimos al Señor por intercesión de la Virgen María, aquí en este santuario de Nuestra Señora de Cortes. Pedimos los unos para los otros, para que siempre nos sintamos solidarios con los que sufren o están enfermos, y con los que sufren o están enfermos, así nos consideraremos de nuevo como nuevos discípulos y apóstoles que somos enviados por Cristo a anunciar la buena noticia del Evangelio. Que así sea. Gracias. 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 experience. Gracias. 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 n parroquias fomentemos la vida comunitaria en torno a la Virgen María. Roguemos al Señor. Señor Jesús, que estás sentado a la derecha del Padre como mediador nuestro, escucha nuestras súplicas y ruega al Padre por nosotros, ya que ponemos toda nuestra confianza en ti. Tú que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En el ofertorio, niñas y niños que harán su primera comunión próximamente traen el pan y el vino que van a ser consagrados. Nosotros también, en la fiesta de la Ascensión, ponemos en el altar nuestros gozos y esperanzas. ¡Gracias! Por los caminos de vientos de luz, levantándose antes que el sol, hacia los campos de luz, lejos de estar, muy temprano se va el viñador. No se detiene en su caminar, no le asusta la sed y el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de su corazón. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de su corazón. Dios es tu amigo, el que te cuida de su corazón. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de su corazón. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Amor Te presentamos ahora Señor el sacrificio para celebrar la admirable ascensión de tu Hijo. Concédenos por este sagrado intercambio elevarnos hasta las realidades del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Jesús el Señor, el Rey de la gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto de los cielos. Como mediador entre Dios y los hombres, como juez del mundo y señor del universo, no se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza, sino que nos precede el primero como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos de estar en el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosana, hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! Bendito el que viene, nombre del Señor, que tendrá gloria al cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan Y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella a la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y lleno de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo Y un solo Espíritu Y que él nos transforme En ofrenda permanente Pues para que nos demos De tu edad Junto con tus elegidos Y con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación Al mundo entero Confirma la fe y la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa A los del Episcopal Los pervictos y diáconos Y todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos súplicas De esta familia Que has congregado en tu presencia En el día glorioso de la ascensión En el que Cristo ha sido constituido Señor del Cielo y de la Tierra Padre, reúne en torno a ti A tus hijos, a los hijos dispensos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuanto mirven tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Antes de participar en el banquete de la Eucaristía Signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado En el mar he oído hoy Señor tuvo que me llamo Y me pidió que me entregara a mis hermanos Esa voz me transformó Mi vida entera ya cambió Y solo pienso ahora Señor En repetirte Padre nuestro Padre nuestro Nuestras manos Hermanos Padre nuestro Padre nuestro Que ofrecemos Padre nuestro Recuerda a los hermanos Hermanos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en el cielo En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tú eres el reino Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con vosotros En el Espíritu de Cristo Resucitado Daos fraternalmente la paz Hazme un instrumento de tu paz Que haya odio y he de yo tu amor Que haya orgullo y a tu pecado Señor Donde haya duda fe en mí Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado Si no consolar Querer ser entendido Si no entender Ser amado Como yo amar Hazme un instrumento de tu paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los llamados A la cena del Señor 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 Gracias. 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 Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que mientras vivimos aún en la tierra nos concedes gustar los divinos misterios. Te rogamos que el afecto de nuestra piedad cristiana se dirija allí donde nuestra condición humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El Señor esté con vosotros. Inclineos para recibir la bendición. Dios todopoderoso, por medio de su Hijo, que ascendió hoy a lo alto de los cielos y os abrió el camino para seguirle hasta su reino, os colme de bendiciones. Amén. Jesucristo, que después de su resurrección se manifestó visiblemente a sus discípulos, se os manifieste también como juez benigno cuando vuelva para juzgar al mundo. Y a quienes confesáis que está sentado a la derecha del Padre, os conceda la alegría de sentir que, según su promesa, está con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Antes de concluir la misa, permitidme que, con agradecimiento y gratitud al cuidado que he recibido por parte de la Santísima Virgen María, bajo la vocación de Nuestra Señora de Cortes, deseo hacer un ofrecimiento, un regalo a la bendita imagen de la Virgen de Cortes, patrona de Alcaraz y de esta Sierra Albaceteña, de la cual tuve el honor de abrir y celebrar el jubileo por sus 800 años entre nosotros. Por ello, con todo mi cariño y devoción, deseo hoy, desde hoy, que el pectoral que llevo puesto lo tenga y lo lleve la bendita imagen de la Virgen María, Nuestra Señora de Cortes, cuando la Real Archicofradía, ahora regida por una Junta Gestora, lo tenga bien. Igualmente, les entrego un certificado de autenticidad. Pido a las camareras que suban a recogerlo para que se lo pongan a la imagen de la Virgen. Las camareras de la Virgen reciben el pectoral ofrecido por don Ángel y proceden a subirlo hasta su camarín y ponerlo a las pies de la Virgen. Por la misericordia de Dios, obispo emérito de Albacete, certifico que este pectoral ha sido usado por mi persona durante mi episcopado como obispo de Albacete, desde los años 2018 hasta el 2024. Y deseo que a partir de ahora lo lleve la bendita imagen de la Virgen de Cortes, patrona de la localidad de Alcaraz, Albacete, todas las veces que la Real Archicofradía, Junta Gestora, lo considere oportuno y conservado como patrimonio de la misma, bajo la custodia del rector del Santuario de Cortes. Dado en Alcaraz a 12 de mayo del año del señor 2024. Firmado Ángel Fernández Collado, obispo emérito de Albacete. ¡Bien! ¡Bien! ¡Cantemos el himno de nuestra padrona, la Virgen de Cortes, gloria de Alcaraz! Hace cientos siglos, viva nuestra tierra, para ser bella y de sus contornos, amparo, consuelo, repugio y soledad. Maravilla, el menor reflejona, escudo en plazón de esta noble ciudad, hoy el pueblo que acaba y entona, y arriba la virgen creadora. Que es la gloria y el honor de Alcará, viva, viva la virgen patrona, que es la gloria y el honor de Alcará. Por favor, vamos saliendo fuera, que van a bailarle unas jotas a nuestra madre, la Virgen de Cortes, afuera en el patio del santuario. Ya haremos entrega y firmará el señor obispo también en el libro del Ayuntamiento y de la Chicofradía. Vamos, por favor, saliendo al exterior del santuario, en silencio. Antes de finalizar, decir que ha sido para toda nuestra comunidad diocesana, don Ángel, un pastor cercano y querido. Y rogamos a nuestra señora, lo acompañe siempre. También queremos recordar, de una manera especial, a las hermanas franciscanas de la Tercera Orden Regular de Alcaraz, comunidad de clausura que está aquí hoy muy presente en su oración, y cuyo vínculo con nuestra señora de Cortes ha sido muy importante a través de la historia, pues han ofrecido dentro de los muros de su monasterio de Santa María Magdalena, custodia a los bienes y esbotos ofrecidos a lo largo del tiempo a nuestra patrona. Terminamos nuestra celebración con una muestra de cariño a través de la expresión musical y las danzas tradicionales. En este caso, contamos con la presencia del grupo folclórico Mencáliz, de Castellar de Santiago, provincia de Ciudad Real. En nombre de todos los que servimos a nuestra señora en el Santuario de Cortes, nuestro agradecimiento a Trece Televisión y a la Conferencia Episcopal Española por haber hecho posible la retransmisión a toda España de esta Santa Misa. Feliz Domingo, Día del Señor para todos. En la realización, David García. Producción, Francisco de la Mata. Equipo técnico, Trece. ¡Gracias! 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 Venía de la armadita a las penas, de la armadita a las penas, si tengo como madre mía. Por eso te queremos ver, porque no eres pena de pobreza, de pobreza, de pobreza, de pobreza, que te queremos más de cada día. Eres un niño precioso, te sustentas con tus brazos, te llenar el corazón. Dime de corte, mi niño, a mi amor, yo te voy a poner. Madre mía de corte, mi mujer, por la paz en el mundo y los despedidos que hay, que no nos va a llevar, y el trabajo también, que confiamos en la derecha y los doblos de ti. Allá va la despedida, Madre señora de corte, allá va la despedida, que nos ha saltado esta polla con una intensidad. ¡Alte! Madre mía de corte, allá va la despedida, que nos ha saltado esta polla con una intensidad. Madre mía de corte, allá va la despedida, que nos ha saltado esta polla con una intensidad.